Un pájaro aprendió a cantar la melodía de la pantera rosa y se hizo viral. Un hombre compartió un video en donde su mascota, muy concentrada, entonaba la clásica canción. Las mascotas ocupan un lugar muy importante en la vida de las personas. En general, son un miembro más del hogar, con todo lo que eso conlleva. Algunas de las cosas que hacen son muy graciosas, y sus amos prefieren compartirlas en redes sociales ante un público avivado de novedades. Los perros y los gatos llevan la delantera de videos virales ya que son muy graciosos, pero también hay excepciones. Esto desató una catarata de comentarios graciosos por parte de los cibernautas que estaban realmente sorprendidos por la habilidad del pájaro al imitar esta clásica canción de la pantera rosa. En el video, se ve a la ave en primer plano, muy concentrada cantando y el televisor de fondo. Como todo lo que llega a internet, se abrió un gran debate en las redes sociales acerca de si es normal o no lo que hace este pájaro. Algunos usuarios vieron la posibilidad de compartir videos similares en la red social de pájaros y pajaritos subiendo clips con animales imitando sonidos, pero este video llamó la atención ya que fue el único pájaro que entonó la canción de la pantera rosa. ¿Y vos? ¿Qué pensás? Dejame tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias!